Naciste como capullo bajo la nevazón ¿Quién pensaría en cederte algo del buen calor? Fuiste formando corazas, es que no, sobre tu corazón Y hoy me presento en tu vida a regalarte el abrigo Que todos necesitamos, es el amor Despierta, que hay luces Que cuelan algo de vida por tu prisión Despierta, que hay soles Golpeando recién la puerta de tu emoción Uh, se me cortó una cuerda